Hola amigos, hoy tenemos aquí a Linares, un palomo buchón perdido que llegó con desnutrición severa e infección digestiva, sigue muy muy delgado, no podía termorregular, entonces estrenamos nuestra unidad de primeros auxilios intensivos, ¿qué significa una unidad de cuidados intensivos? Simplemente es un lugar con ambiente estéril, cuando se cierra la puerta está desinfectado, en el que vamos a poder controlar la temperatura en la humedad, lo más importante siempre cuando vayáis a escoger una de estas unidades es el control de temperatura y la humedad suele ser un extra, porque es vital, aparte de la fluidoterapia, poseer una unidad de cuidados intensivos, puesto que normalmente, cuando un paciente se encuentra muy crítico, como hemos dicho, no va a regular su temperatura y por ejemplo, si le queremos tener, como hemos tenido a Linares a 29 grados, vamos a tener dificultades, puesto que si usamos, por ejemplo, una lámpara de calor, un radiador, una manta eléctrica, en realidad no tenemos un entorno realmente controlado, en general lo que hacemos es o pasarnos de calor o que el ave se enfríe. Además, nos es fundamental para pichones neonatos, hasta los 10 días de vida, sobre todo recién nacidos, donde aún más riesgo corren, si se enfrían o se calientan, de que se paralice el buche y morir irremediablemente, si no tenemos este factor de la temperatura controlado. Entonces, bueno, ¿cómo se llaman estas unidades en inglés? Se llaman Bruder, pues si las buscáis en Google, como veis, esta tiene 40 litros, a más grande, más cara, y vamos a tener tanto control de temperatura como de humedad. Esta es la bomba de humedad, ¿vale? Que va a coger agua por aquí y la va a echar por aquí a los filtros, según la humedad que le hayamos dicho, pues se va midiendo y va echando más o menos agua. La temperatura igualmente la está controlando y como veis tiene ventilación, es decir, el aire interior está depurado y no se va a contaminar respecto al exterior. Si os recomendamos también a la hora de elegirlo, que elijáis las que tienen mínimo temperatura, pero también luz, porque si no, no tienen buena luminosidad y el paciente no ve dentro. Y por supuesto, un factor fundamental, hombre, siempre va a ser el precio, puesto que estas unidades valen entre 500 y 2000 euros. Según la que elijas, como hemos dicho, estas de 40 litros, que nos puede valer para palomas todavía más pequeñas, reptiles y hasta gallinas de 2 kilos, pero nos va a valer, por ejemplo, para gallos de 6 kilos y animales más grandes. A más grande, más cara. Si añadimos el tema de la humedad, más caro y así. Pero ¿qué es fundamental elegir? Os recomendamos que elegáis siempre una marca europea para poder disponer de repuestos y por el tema de garantía de calidad. Brinsea, por ejemplo, es de Inglaterra y además que escojáis una de las que ahora hay modernas, que son fácilmente desmontables. Como veis, ven aquí unos tornillitos tipo Allen, Modekea, que entre pacientes, sobre todo si ha tenido ciertas enfermedades infecciosas y aunque no las tenga, tenemos que desmontarla, desinfectarla y dejarla lista antes de que vuelva a ingresar otro nuevo paciente. Bien, sobre el tema de buscar estas criadoras, incubadoras, unidades de cuidados intensivos, pues va a haber esta confusión. No es lo mismo una incubadora, que es como el término que todos solemos utilizar, que realmente es para incubar huevos. Una criadora, que suelen ser placas calefactoras para pollitos de gallina, que es sólo para dar un poco de calor, que es la unidad de cuidados intensivos, que es para de verdad tener una temperatura y una humedad al nivel deseado durante las 24 horas al día. Además, ¿qué nos va a permitir? Como veis, tenemos aquí el tubo del oxígeno, si tenemos maquinado oxígeno, vamos también a poder realizar, que se nos ha cortado el vídeo, si tenemos la maquinada oxígeno, pues nada, con el tubo del oxígeno la podemos llevar regulando un caudal, ya sabéis, a la necesidad que requiramos, lo llevamos a la unidad de cuidados intensivos. Y bien, en esta unidad de cuidados intensivos, pues para pichones, tenemos unas sugerencias también de temperaturas y humedades en el propio manual de la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, de entre el primer y quinto día, para la mayoría de loros o halcones, se recomiendan 36 grados, bajando entre sexto y el décimo día, 33, hasta que el día 25 llegaríamos a los 27 grados. Ahora mismo tenemos salinados en 29 y ya vamos a empezar a bajarle, puesto que se encuentra mejor a 27 y en un par de días ya saldrán cuidados intensivos. Lleva simplemente aquí unos tres días y como veis ya tiene amanchadas las paredes, vamos, que recordamos otra vez que estas unidades hay que desinfectarlas entre cada paciente, no dejar nada de materia orgánica y ya cuando le hagamos el primer cambio de filtros y demás, ya os haremos otro vídeo. ¿Cómo se pone aquí la temperatura y la humedad para establecerla? Pues es bastante sencillo, el on, off, este, el ok, enciende y apaga la luz. Cuando quieres manipular temperatura y humedad, le das a los dos y vas pasando de una a otra, según la que quieras, por ejemplo, si quisiéramos la temperatura, a ver si soy capaz, el ok, siempre hay para seleccionar y ya para arriba, vamos a bajársela un poquito, vamos a dejarle ya 28, ok, 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 y en algún momento sale el 6, cuando pasa por todas las opciones que tenemos de configuración y ya nos está diciendo. ¿Y si quiere bajar un poquito esa humedad? ¿Es alta o está bien así? Es que ahora la hemos puesto alta para hacer la demo de que funcionara la bomba, que la hemos parado porque hace mucho ruido, cuando sale el asterisco, es que está trabajando el tema de la humedad, ahora mismo porque no hay asterisco al lado de la temperatura, puesto que no está trabajando, como tiene una temperatura mayor que la que le acabamos de decir, que es 29 grados, va a esperar a que baje sola. No, le hemos dicho 28 y está 29 porque está 29 todo el día, entonces va a esperar a que baje a 28 y cuando está trabajando es cuando uno de los dos está trabajando la máquina, se pone el asterisco. Claro, como tenía la humedad bastante alta, la hemos vuelto a subir, si enchufas la maquinita de la humedad, la bombita esta. Sí, la humedad en este paciente no nos preocupa mucho, pero ya espera por la temperatura. Se pone a trabajar para llegar a la humedad que le hemos dicho. Bueno, no parece difícil usar el display este, desenchufamos la máquina del oxígeno, que no la vamos a usar. Y ahora mismo solo va a estar con el tema de la temperatura y bueno, ya vamos a despedirnos, pues recordarnos lo mismo, criadora, incubadora, unidad de cuidados intensivos UCI o Bruder, las hay de varias marcas y modelos, va por litros, recordar, atender a las necesidades que tengáis para elegirla. Hay unas de 200 euros muy muy interesantes que son como un cuadradito así, un tercio, incluso menos que esta, que para polluelos pueden ser espectaculares porque son portátiles, te la puedes llevar al coche y vienen con enchufe para el mechero del coche, o sea, esa algún día necesitaremos una porque es ideal cuando te tienes que mover con un pollo huérfano chiquitito y llevarlo en una temperatura y ambiente adecuados y lo más estéril posible por el mundo para que esté bien y poderle atender. Bueno, pues hasta aquí, el vídeo sobre la brincea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!